La vamos a colocar con el revés para arriba, de manera, ¿sí? No diagonal, sino de lado paralelo. Vamos a tomar dos de las puntas, dos de los vértices consecutivos, ¿sí? No las opuestas. Y vamos a hacerlo. Fíjense, vamos a anudar y copero. Uno lo dejamos más largo, ¿sí? Y el otro más corto. ¿Entiendes? Y anudamos de la misma forma. ¿Ven? Y cuando... Después, una vez que hacen el primer nudo, lo pueden amoldar al otro. Hacen el segundo. O sea, es un nudo básico nomás, pero... La única peculiaridad es que queda una oreja corta y una oreja larga. Lo dan vuelta y hacen exactamente lo mismo, tratando de que la que quedó larga de allá quede cruzada con la de acá. Que en realidad, si la dan vuelta, hacen lo mismo. Devuelven a dejar larga al mismo lado que dejar largo del otro. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cuatro? ¿Cuáles son? 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 Ah, igual parece. Vamos a enrolar un poquitito. Fíjense que hay una carterita que nos queda. Entonces, es algo muy útil. Si es muy grande, no sabes cómo es el mandolero. Y si no, sobre el hombro. Y cuando siempre lo mismo, para mi vida, volvemos a las sandillas de colores. Ahoi, suica. Tiro, ira, no suica. Gracias. 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 Gracias.